¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo videogameplay de Final Fantasy The Remake. Aquí estamos con estas dos preciosidades, Tifa y Aeris, que vienen con nosotros, en la localización del cementerio de trenes, aunque yo diría que esto más bien parece una especie de... nave almacén de trenes, ¿no? o algo así. Bueno, vamos a continuar, nos quedamos en este punto. Tenemos aquí unos cuantos enemigos. ¡Atenazador! Vale. ¿A ti qué te hago? ¿Qué te hago? ¡Aspirar! Venga, rápido. A ese mismo. Venga, ese es tuyo, Aeris. Eso es. Un golpecito de bastón. Muy bien. A ver, Cloud está seco. Cloud está seco. Eso lo solucionamos ahora mismo. Con un cura más que te va a echar Tifa. Vale, 2.900. Todavía le ha quedado un pelín, ¿eh? Vale. Cloud, échate pociones. Si es que no las gasto. Si no las uso aquí, no las acabo gastando. Entonces, pociones a Tifa. Poción a Tifa. Y ya está. Casi la tenemos. Venga, la última. Vale. Continuemos. Vale. Antes de nada, vamos a revisar. Tenemos mejoras de armas por ahí. Sí, tenemos. 9 puntos con la demoledora. Vamos a ver qué tengo. A ver. Nada por ahí. Daño infligido por ataques con salto. Eso de momento no lo voy a coger. Recuperación oportunista. Ataque físico. Ataque físico. Me piden 12 puntos. Qué cachondos. Vale. Pues con Cloud de momento no podemos hacer nada más. Vamos a ver con Aeris. La garra. Esta arma no me gusta nada, ¿eh? Bueno. La dejo ahí de momento. Aeris, tienes 11. Tú sí puedes hacer algo. Aeris, que la estamos enfocando como un personaje únicamente mago, por así decirlo. Aeris, poder... No, esta ya está. Lo que nos queda con Aeris aquí, estados perjudiciales infligidos. Claro, pero es que no tengo materias que inflijan estados perjudiciales. Vale. Eso de momento nada. Vamos al siguiente bloque. Daño por frío. ¿Dónde está el daño por frío? Daño por fuego... Venga, esta. Vale. Pero si le pongo daño por fuego, tendré que ponerle a nuestra amiga Aeris la materia de fuego. ¿Quién tiene la materia de fuego? Que ahora mismo no me acuerdo. ¿Puede ser Cloud? Puede ser Cloud. A ver. Eléctrica. India. Sí. Fuera. Te la quito, Cloud. Tú con la eléctrica vas a quedar de eso. Lo que sí te voy a echar... Te voy a poner Cloud es... Ah, Tifa también tiene otra, eh. Tifa también tiene otra. ¿Qué le ponemos a Cloud? ¿Qué le ponemos? La eólica, por ejemplo. Eso es. Aeris. Quiero que lleves la materia de fuego. Eh... Protectora... Gélida... Protectora... ¿Qué tiene? Dover... ¡Fuuu! Le he puesto dos protectoras. Fuera, fuera. Esta. Aquí te voy a poner la Ignia. Esta. Vale. Eh... A ver. Venga, está la materia. Ignia. Curación. Eteria. Análisis. A ver, es que la protectora me vendría bien. Bueno, de momento que la lleve uno, nada más. Vale, ya está. Sigamos. Vaya. Me han cerrado. Cruza las cocheras. Si me han cerrado, ¿cómo voy a cruzar las cocheras? Vale. Por aquí. A ver, que veamos el mapa. Objetivos ahí. ¿Qué hacemos ahora? Pues... Mira, otra vez. La lucecita esa. ¿Qué se salió, tío? A ver, las chicas se han quedado allí. Me atraviesa el tren abandonado. Por aquí. ¿Qué pasa ahora? Habrá que subir para usar la grúa. Vale, espera. Vamos a mirar por aquí. Por ahí mirada, ¿no? Una escalera, mira. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Más dibujitos. Come on, vamos. Vale, a ver la grúa. Vaya, qué casualidad. Bueno, de momento estoy viendo... ¿Puedo pasar? No puedo pasar. Bueno, vale. Hay que abrir esta puerta, ¿no? Cerrada por dentro. Vaya, me lo están complicando, ¿eh? Me lo están complicando. Me estoy en la sala de control. Vale, he visto ahí ya la luz. Imagino que lo que me ha indicado con una luz será la propia sala de control. Vamos a ver. Abre. Eso es. A ver, ¿qué tenemos aquí? Taquillas. Por ahí ni nada. Las taquillas no se abrirán, imagino, claro. A ver, ahí, quita. Te pillé. Ah, vale. Una piral, venga. La carga, venga. Ya le tengo. Ahí. Mierda. ¿Qué me está haciendo? ¿Estos eran vulnerables a qué? Eh, no tengo nada. Joder, qué porrazo me ha metido, macho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, inmune, ¿no? Vamos a ver si eres inmune a esto también. ¿Cómo le ha subido la barra de...? Inmune, ¿no? Hechizos. A ver si eres inmune a esto. Uf, la barra de aturdimiento, fijaos, eh. Tranqui, tranqui. Cifra. Joder, qué pepinazo pega, eh. Vale. Eh, 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 eh. Técnica secreta, taconazo. No. Echale un hechizo. No, pírono normal, no. Pírono normal. Ah, el fantasma. Vale. Eh, ¿qué tienes tú? Echa cura. Ahí. Vale. Venga, otra de esas. A que se cure los chavales. Genial, no sé qué me ha hecho. Genial, me ha tumbado a ti, tío. Vale. Venga, rápido, la espiral, a ver si me da tiempo a acabar con ellos. Vale. Perfecto. Bueno, al acabar con ellos, como veis, ha revivido Tifa con uno de vida. Ahora, el turno de Aeris, para que se eche una... Bueno, tú tienes, ¿no? Echate un cura más, tío. Vale. Aeris echa cura a todos. Eso es. Hechizos, cura a todos. Vale. ¿Cómo estamos? Dos mil cuatrocientos. Venga, otro. Hechizos, cura a todos. Vale. Es que cura muy poquito. Con eso no voy a hacer nada. Voy a cambiar la estrategia con Aeris, chicos. Voy a cambiar la estrategia. Fijaos. Porque me estoy dando cuenta que que me cure cuatrocientos no me va a hacer casi nada. Entonces, vamos a equipamiento de materias. Vamos al caso de Aeris. Engastemos materia. Curación con materia de área. Vale, pues curación la voy a quitar. Vale. Y protectora. Espera un momento, que me acabo de dar cuenta de una cosa. A ver. Menú de acciones. Aeris. Hechizos. Ah, vale. Que puedo aplicar cura más y revitalia también. Venga. Aplica un cura más, por ejemplo. Eso ya es otra cosa. Ya 700, ya es otra historia. Perfecto. Muy bien. A ver. Estaba mirando yo las taquillas por aquí. Salieron los fantasmitas. Nada por ahí. Como veis, esto es una zona de tránsito. Lo era en el original también. Al menos esta zona de tránsito se me está haciendo más amena que otras que he visto en el juego, que es un poco más de relleno. Vale. Aquí había un cofre, sí. ¿No puedo pasar tampoco? Vale, hay una puerta. O sea, que tengo que entrar por aquí. Yo prefiero que haya, sinceramente. Necesito experiencia, ¿eh? Vale. Yo prefiero que haya. No, no. No estoy hablando en balde. Venga. Sigue con la carga por favor. A ver si la aturde. Ahí está. Vale. Espérame, que está en plan inmune. Tú lo tienes. Vale. Ahí les encargas. Hechizos. Un tiro más y le vas a fundir al pobre. Perfecto. Vale. ¿Hay alguno más escondido por aquí? Seguimos jugando a la escondite. Vale. Nada, ¿no? Vale. De aquí había dos puertas. Yo he entrado por esa. Vale. No, espérate. Ya no sé ni por cuál he entrado. A ver. Vamos a abrir esta primero. Esta es la que da el cofre, ¿no? ¿O me equivoco yo? Esta da el cofre. No, la del cofre es más para allá. Esta es por la que he entrado. Vale. Entonces tengo una por allí y otra por aquí. Vamos a abrir esta. Aquí está la que da el cofre. Que es lo que yo quiero coger. El cofrecito. A ver qué tiene. ¿Hay algún fantamita más por aquí? ¿No? Vale. Venga, el cofre. Eso es. A ver. Algo bueno, ¿eh? No me ha quedado invocación. Nada. Dos onipociones. Hombre, dos onipociones no está nada mal, ¿eh? Dos onipociones no está nada mal. Has abierto la puerta. Vale. Bueno, pues esto está desbloqueado ya. Esta es la puerta donde estaba cerrada desde dentro que había la pintura. ¿Os acordáis? Tenemos que salir por aquella, está claro. Es que aquí me gustaría a mí farmear un poco con estos fantasmas. Pero el juego no te deja farmear. Y eso es uno de los peros que le veo, ¿eh? Eso y que las invocaciones no las puedes utilizar nada más que en ciertos momentos. Me da mucho por culo, chicos, ¿eh? Mira que el juego me está gustando. Pero tiene puntos negros, ¿eh? Podría haber salido de aquí un juego memorable y se va a quedar en un juego muy, muy bueno. Porque tiene puntos negros, ¿eh? A ver, ya no sé por dónde ir. Por ahí no puedo pasar. Vamos por las escaleras porque seguro que aquí arriba hay algo bueno. Voy a buscar todos los enemigos que pueda. Es que necesito farmear, ¿eh? Voy flojo de nivel. Otra puerta cerrada por dentro. Sí, he hecho en felta la zona de farmeo, ¿eh? Ya lo digo. Claro que tenemos el coliseo de un corneo, que ya lo estuve viendo y tal. ¿Os acordáis? Hace un par de capítulos. Pero ahora mismo una zona de esta para farmear estaría muy bien, ¿eh? Como si se podía en el original. Mira, a ver. Cofrecito. A ver, la luciérna, ¿cáles ahí se queda? La hierba del eco. Vale, pues por aquí. A ver. Esto no nos lleva. Nos lleva allí. Bueno, algún sitio nos llevará. Vamos a ver. Vale. Se oye una música, ¿eh, no? Venga, eso es. Me acuerdo un poquito con las chicas, porque si no... Vale. Muy bien, artista. Venga. Lanzo un hechizo, por ejemplo. ¿Cómo van todos? Vale, muy bien, va muy bien. Lanza un piro más. Ah, este que estaba lleno. Vale, ya vino el gracioso de todo. Genial. Otro gracioso también. Al final, me pongo serio con vosotros y reparto mandanga, ¿eh? Reparto mandanga. No, no, no. No, no, no. No, no. Nivel de materia. Muy bien. Materia rezo. Muy bien, Aeris. Sí, señor. Subió el nivel la materia rezo. Vamos a ver por aquí. Una medalla de Moguri. Eso siempre viene bien. Por cierto, hechizos... Venga, a todos. Perfecto. Vale, a ver. He caído aquí, ¿no? Por esa escalera. Pero yo oía una música. A ver. He oído una música antes, tío. Antes de que me sean estos bichos. Bueno, vamos por esta escalera. Algún sitio nos llevará. Por aquí no he pasado. Mira. ¿Suena la música? A ver. Ah, la música de combates. Mil files. Vale, subiendo. Pero antes de subir, voy a abrir esta puerta. A ver qué hay. A ver. Si hubiera unos cuantos bichos para formear un poco, pues me vendría bastante bien. Por aquí no veo nada. Vamos por aquí. Creo que estoy explorando todo y no me estoy dejando cosas, ¿vale? Vale. No hay nada. Mira, cofres. Cajitas. Cofres, no cajitas. Vale, pues ya está. No, por aquí, chicas. Seguidme. Suena ahí arriba. La música de batalla del Final Fantasy 7 clásico. Mira, ¿ves? Tenemos un banquito. Si tiene el banquito aquí es porque seguramente se aproximará un boss, ¿eh? Bueno. Todos llenos. Muy bien. Vamos a comprar cositas, que hay cosas nuevas. Mira. Let the battles begin. Vale. De lo demás tengo un montón. Mira, la unipoción. Vale. Éter. Siempre vienen bien. Con la de fénix se me quedan suficientes. Vale. Aro de titanio tengo tres. Pulsar a oscura tengo uno. Protector de pinchos. De estos tengo uno. Me vendrá bien alguno más, ¿eh? Esto me sube sobre todo... Mira, en el caso de Tifa me baja un poco la defensa mágica. Pero me sube mucho la física. Que me interesa ahora Tifa tenerla un poquito más en plan que me lo voy a comprar. Vale. Vamos al equipo. Equipamiento de materias. Tifa. Aro de titanio. Lo vamos a cambiar por el protector de pinchos. Tiene dos materias. ¿Cuántas tiene el aro de titanio? Paran a dos igual. Vale. Lo que pasa es que hay dos que van juntas. Que es lo bueno que tiene. Vale. Pero ¿y cómo puedo aprovechar esta unión de dos materias? Con... A ver. Curación. Análisis vigorizante. Bueno. Suficiente. Vámonos. Oye, por cierto. En accesorios. Cloud lleva el brazalete de fuerza. Colgante estelar y aguleto luna. A ver. A ver qué tenemos por aquí. Más cajitas. Esto es una sala de control. Porque de baratado está todo, ¿no? Mira ahí. Podemos tocar algo por aquí. Una puerta. Antes de tocar algo, ¿se puede salir? Sí. Has abierto la puerta. Que me deja... Ah, vale. Claro. Es que esa puerta estaba... Vale, vale, vale. Pues ya la hemos abierto. Vamos a tocar ahí. A ver dónde está. Para el panel este. Investiga la sala de control. Tifa. Tifa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Están llegando a ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Un fantasma doble XXL. ¡Tiradme mesas! Esperaba algo más, campeón. Bueno, la habilidad es una carga, a ver si le damos. ¡Sí, sí, sí! Bueno, este es como los fantamas, que se vuelve también invulnerable. A ver, lo primero. Tifa, 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 tifa. ¿Tiene para echarle análisis? Hay que analizar a este sinvergüenza. Aparición suprema, 16.000 de vida, ¿vale? Sí, una amalgama de seres fantasmagóricos, cuyo llanto estremecedor atrae a los poltrogi cercanos. Se vuelve intangible. Cuando esto sucede, es imposible llegar a su barra de vulnerabilidad con ataques físicos. Vale, o sea que hay que ir combinando físicos con mágicos. Y es débil, y es débil al fuego. Pues, perfecto. Rueda, 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 rueda. Venga. Me ha hecho mudez. Me da igual que me hagan mudez a Cloud. Cambia a Eris. Vale. ¿Dónde está nuestro amigo? Ahí. Verás, verás, verás que... Apoyo Férico... Esto es. No. Vamos a hacer un piro más. Que sé que te va a encantar. ¿Ya le has roto el procuro? Bueno, ya. Otro que me deja inmovilizados los personajes. Qué rabia me da que haga esto. Toma, campeón. Vale. Eso es. Ya te he pillado, eh. Venga, ahora. Cuando hay que hacerle... Eso. Venga, carga por parte. Antes de que se haga... Ahí está. Vale. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo. Eh, Eris. ¿Qué tienes por ahí? ¿Tienes cura más a todos? Vale. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Levantando mesas? ¿Me vas a tirar mesas? Mobiliario de oficina. ¿Me estás tirando? Eso es. Vale. A ver si... Ahora mismo está... No. Ahora no puedo hacer nada. Ahora hay que darle calor. Genial. Vale. Ahora es cuando tengo que cambiar a Eris. Y le tienes que hacer un piro más. ¿Dónde está? Espérate que se ha hecho... ¿Dónde está? Vamos a locales. Ahí está, campeón. Vale. Hechizos. Toma, un piro más. Artista. Uh. Pupa, eh. Pupa. Vale. Tu turno. Venga. Ahora. Con la carga perforante. Ahí está. Vulnerable. Genial. Justo me da río. Vale. Cuidado. Vamos. A moverse. Iris. Tu turno. Hechizos. Cura más a todos. No sé si me ha echado la cura más. No. No me la ha llegado. ¿Qué demonios es? Bueno, ¿y la cura más de a Eris? ¿Qué pasa, tío? Se la ha comido con patatas, ¿no? Muy bien. Claro, y ahora no tengo ovación. Qué cachondo que es el juego, tío. Y qué golfo y qué silver one. Venga, aguanto un poquito a Eris. Ahí. Hechizos. Echale la cura más a nuestro amigo Claude. Vale, cambia. Bien. Hechizos. 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 A Claude. Vale. Ya tenemos, ¿no? Vale. ¿Está incorporado nuestro amigo? No, está incorporado, ¿no? Vale. ¿Está incorporado nuestro amigo? Muy bien. Hechizos. Muy bien. Hechizos. Vale. Hechizos. Cura. No. Cura más a Claude. Vale. ¿Dónde están? Vale. ¿Dónde están? Vale. ¿Cómo ves? No. Cambia. Vale. Inmune, ¿no? Vale. Hechizos. Toma un pilo más. Chaval. Genial. Me ha hecho un estado mudez. La madre que le parió. Eh... Sale la monía con hierba del eco. Eh, eh, eh. Vale. Espérate. ¿Tienes un electro más? Sí. Eso es. Suéltala. Golfo. Venga. Cargada perforante. Ahora escondí que corre, ¿no? Esa mierda. Ya. Claro. Es que... Ahora es muy complicado atacarle, ¿eh? Porque hay un montón de cosas. Vale. Tifa. Hechizos. Piro más. La aparición. Venga. Seca. Olvame. Venga. 10 hechizos... No. Curá más. Venga. Taconazo. Eh, taconazo, venga. Ehh. Taconazo. No, cambia club, cambia club Vale, estáis sustancial, tú tú no eres ¿No tienes? Bueno, pues haz esto Ahora, hechizo, toma, un piro más, campeón Mechizo, electro más, no te hace tanto como el piro, pero te gusta, ahora eres inmune, ¿no? ¿Dónde está nuestro amigo? Genial, ya estamos con las tonterías Carga perforante, mientras, ¿tienes? Sí Hechizo, pues un piro, para que deje a todos tranquilos Vale, tranquila, tranquila Alicidades, turbo Ahí ha pillado, sí señor Venga, ahora es tu turno, ahora es cuando le tienes que echar el piro No tiene puntos Echa un cura Vale Algo no somos cura Vale, tranquilos, tranquilos Vale, está a cinco por el Espera, tifa, tifa, tifa Tu turno, hechizo, piro más Tú sí tienes Ahí está Claude, tu turno ¿Dónde está el bicho? Venga Vale, el límite Ah, no, no, eres tú quien tiene el límite Eso es El límite Salto mortal Perfecto Buena combinación, chavales Vale Vale, bueno Eh ¿Puedo volver atrás? ¿Me vas a dejar volver atrás? Sí, no, vale Pues a ver lo que voy a hacer, ¿no? Teniendo aquí un banquito muy chulo No, para que voy a gastar curas Me siento en el banco Y fuera Eso es Uy, ha superado los 3000 de vida con Claude Muy bien La materia de análisis es prácticamente imprescindible Es prácticamente imprescindible Vale, a ver Ya podemos bajar Está abierto No me he dejado nada por coger, ¿verdad? Me gustaría que me saliera algún bichillo más A ver si hay alguno por ahí Ahora, ya tenemos corriente aquí Perfecto Me encanta el personaje de Tifa Me encanta el personaje de Tifa Lo diré una y cincuenta veces Lo diré una y cincuenta veces Vale, aquí no podemos hacer nada mal, ¿no? Hay que bajar Hay que bajar Por esa escalera ahí Esto no abre Así que por aquí Vea la salida A ver si por aquí hubiera cofres o algo No hay nada, ¿no? Vale Por ahí está la lucha Esa de antes Vale Tengo que entrar por el otro lado Vale Esto ha cambiado bastante, ¿eh? El remake al original Por ahí no puedo Por aquí Ahora por aquí Y ya encontramos la salida Perfecto Nos hemos terminado Bien Vamos a ir fuera Espera Una chica? Marlene Marlene Y los niños que la venta de negro Tienen que vivir en la caja de traje Para siempre y siempre Así que tienes que quedar Llego, lejos de allí Bien, entonces Lo diré No Oh, ¿sabes Betty? Ayer, ella fue con su papá Para... Para... ¿Cuándo viene el papá? En realidad Puede que no se vuelva a casa esta noche Vale Marlene ¿Qué estás? Marlene ¿Qué estás...? No... No... No podemos gastar más tiempo aquí ¿Qué era eso? Vale, ahí tenemos un banco ¿Qué tengo que preocuparte? Vámonos . Pasa Claude. Apresurate la barriada. Por aquí. No hay nada para coger. He visto unas cajas. Esquilar de Mako y una Ultra Poción. ¿Qué es eso que hay ahí abajo? La plataforma esta tendrá que girar desde aquí, ¿no? Imagino. ¿Qué vienen? Ah, si ratas, a estas alturas. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Venga, tirate. Arrancada, sinvergüenza. Eso es. ¿En alguna? Sí. Ah, un fantasmita, hombre. Sí, se agradece. Venga, a ver por aquí. Pillando, eh, fantasmita. Eh, tirate. Oh, tío. Genial. Sí que te has echado eso, pues toma. Fantasma A. Ahí. Ah, excelente. ¡Uf! Se ha amasado, chavalín. Eh... Tira. Ya me ha atontado, madre. Qué porculísimo me da lo del atontamiento, tío. Es que es increíble, tío. A ver. Voy a quitarme primero el fantasma estepestoso. Qué puñete. Eso es. Venga, hazle un turbo a este golfo. Venga, por él. Uf, vaya compazo. Inmune, ¿no? A ver si eres inmune a esto también, campeón. ¿A eso no eres inmune? Toma, toma. Tienes otro aquí. No te vayas, no te vayas que te queda este. A ver, me ha quitado el turno. Venga, ahí es tuyo. Fríelo. Hechizos. Eh... ¿Por qué no te vayas el camino? ¿Sigues inmune, eh? Vamos. Venga. Toma. Otro piro más. No te vayas sin él. Para. Vale, ¿todo bien, chicos? Venga. Aeris. Hechizos. A todos. Otro. Mejor. Así. ¿Vale? Aeris, en cuanto pueda, tengo que subirle un poco la vitalidad. Vale, la placa giratoria ya ha terminado su recorrido. Mirar dónde hay un cofre. Ahí. Vale. Y aquí unas cajas. Se ha puesto el nivel, por cierto. Aquí en Madrid, chicos. No sé si oiréis el golpeteo de las gotas de la lluvia en el cristal en la ventana de aquí de la habitación. Una otra poción. Vale. Eh... Claro que sí. Vamos a conducir una locomotora. Genial. Genial. Venga, sube. Activa la locomotora. A ver. Parece que todavía funciona. No sé. 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 Ya sé. No sé. Las cajitas aquí, ¿qué pasa? Uh, más helicóptero de chingra. Ahí donde estaban las cajitas aquí. No hay nada, muy bien. No hay nada, no hay tampoco. Me da vuelta, nos está haciendo dar, eh. Vale, se supone que con esta locomotora también hay que encenderla. Pues venga, dale. ¡Guau! ¡Maldita la venta! ¡Guau! ¡Maldita la venta! Venga, hay que ocuparse lo primero de esos bichos, pero he visto el cofre, chavales, tranquilos, he visto el cofre, cógelo, dos son y pociones, muy bien, a ver, era un dragoncillo de estos voladores y no sé qué más, vale, estos serán débiles contra Aero, me parece, a ver, hechizos, a ver si le hace algo, sí, sí, le ha hecho 900, madre mía, club volando en el aire, alucinante, vale, hechizos, un piro más, a ese que le hemos tocado, vaya, se le ha tirado a los dos sin querer, Vale, habilidades, turbo no sé si le daré, mejor échale un piro más, genial, ya hizo el otro la gracia, ya hizo el otro la gracia, mira el taconazo, eso sí lo ha hecho, Venga, habilidades, venga, déjale seco, eso, el turbo sí, ahora sí le hará, ¿no? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, tifa, nivel 22, tifa, muy bien, venga, por aquí, a ver, a ver, la escalera, no, no es una escalera, A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está aquí, vale, Vamos a coger esto, antes de nada, A ver, tenemos esa, claro, es que esto hay que moverlo también, venga, cide la locomotora, Vale, ahora ya desde ese vagón sí podemos cruzar el otro, Vamos a cogerlo, 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 A ver, esta es la escalera, Sube, Coño, ahora no, ahora no, ahora no, Vale, tengo que subir por la otra, por la otra, Había una, donde había una escalera, ¿Dónde estaba la escalera? Aquí, No, esa es la escalera para subir a la locomotora, Vale, hay que dar la vuelta, Hay que volver a subir aquí, sí, Ahora sí puedo cruzar, Vale, Vale, A curarse, chicos, Muy bien, Venga, vamos, No voy a mirar si hay nada, En la máquina, directos, Almost there, Come on, Right, Cloud, Aerith, Y E La Cámara Que las reinas van a ir, Trabajan Trabajan En Trabajan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me too Found you No way We found you Uh, you got me Hey, where's Aerith? I'm ready I'm ready I said I'm ready Come get me I'm right here Mom Aerith Hey, we found you I guess you did Let's go Vale, vale, vale ¿Qué tenemos aquí? Vamos a echarle una carga Para que te vaya Eso, relajame un poquito Vale, muévete Tifa tu turno Tifa, hemos dicho Vale, sin mune Hay que echarle un análisis Eso es, analízale A ver Eligor 30.000 de vida Uf Espectro vengativo que se nutre del miedo ajeno Y se hace más fuerte cuanto más lo temen Es una manifestación física De las penas y los arrepentimientos De quienes antaño pasaron por el cementerio de trenes Los ataques mágicos del elemento viento Llenan rápidamente su barra de vulnerabilidad Cuando está levitando Los ataques con salto sirven Para anular su levitación Vale Y el devil al frío Pues este entonces es carne de cañón Para Para Aerith Hechizos Mira, mira, mira Como la barra del aturdimiento Vale, ahora Hechizo No me voy a complicar en darle palos Debe tirar todo el rato Eso es Esto me gusta al colega Sigue, sigue dando ahí Y ese rayo Que poco me gusta Que poco me gusta Hechizo Aero más A Aerith No, Aerith Estas Estas Realidades Formación Venga, sí La probo un poco Una curilla Muy bien Una curilla que gasta dos Joder, tengo un golpe que ha dado, eh Aerith Ahora ya le tenemos A ver si con la carga performante A lo mejor ya No, falta un poquito Falta un poquito Para aturdirle Ahí está You're mine That's it One more time This one's for you Bien Cambia Eso es Venga, vamos a lanzarle Hechizo Aero, aero, aero Castel hacia el punto A punto al aero Bien Bien Venga, otro Envocación Sí, va, no Espera Lanza el Hechizo Aero plus Y ahora vamos a cambiar ¿A quién tienes tú? Envocación A Aerith No Cambiamos Vale 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 Eh ¿Quién tienes tú? Envocación Al Chocobo gordo ¿Le hace falta? Vale Espera Vamos a invocar al Chocobo gordo Eso va a hacer Ahora Ahora Invocación Chocobo gordo ¿Estás dispuesto a ir a la cima? ¿No? Ahí está Un pollo de 500 kilos Bueno, de 500 kilos Ahí hay toneladas Ahí hay toneladas Eh, Tifa, tu turno Reparte un poquito André Joder Moneda de invocación Katapum Venga, a ver si acelera Algo eso Katapum Aguanta, aguanta Queta, queta Hechizo Cura más Tifa No hay toneladas Perfecto Mejor, no? Perfecto Mejor, no? Eh Hechizo Aeromas Hechizo Aeromas Tifa 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 Habilidades Carga Perforante Tifa Quieto, quieto Aeris, tu turno Lanza Hechizos Cura más A todos Venga Vale, quieto Eh, no tienes para hacer nada Pues echa un piro más A lo mejor algo le hace Ahí está No, ya lo sale volando Espejo se ha hecho No, vale, pues no le va a hacer nada Espejo se ha hecho, no? Vale, pues no le va a hacer nada Venga Un raquete Pum final No, creo que lo haga nada Pues está volando el bicho Pero bueno, a lo mejor Un raquete Ah, pues si, mira, 1300. Láser ocular, hechizos, piro más, seguro que va a coger. Genial. No te había hecho ahí. Cambia club, cambia club, hechizos, cuida con los rayos del suelo. Hechizos, no tienes. Objetos, este turnete. Tía. Hechizos. Hielo más. Si, si, si lo haces. No tienes para tirar. Hechizos. Toma un piro más. Vale. Quieta, quieta, quieta. Hechizos. Ehhh, échate una cura más. Vale, ahora habilidades, turbo. Cambia club. Hechizos, electro más. Se la quitamos un poquito. A ver. Ahora. A ver, no sé si ahí en el aire le hará algo el Aeroplus que le voy a hacer. Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, no lo he hecho nada, lógicamente. Ehhh, no. Eso es. Hechizos. No. Hechizos. 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 El medalla, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto. Cambiamos el club. Vale, ahora le tengo ahí. Hechizos. Venga, la aeropuerto, la aeropuerto, el aeropuerto. Huchizos, joder que luego, espera, no gana, eso es, Tifa, échale tú, Tifa, un éter a Chloé Echa tú, como vamos de vida, si, más que nada a Chloé, que es el que más tocaste Y ahora cambiamos a Chloé, ahora ya tienes para hacerle, no a Electro no, a Aeroplus Vaya, ya me ha dejado un poco Toma, un piro más Vamos, Claude, esta vila, colega Hechizos, toma, no tienes, pues un piro Toma, anda que hay aquí A ver, Claude, tu turno Pecazo, Golfo, baja de ahí Ahí estoy Tiremos Seguiremos Esta es para ti Right Now Seguiremos Adiós Vale, Klaus tiene el límite, vale, vamos a lanzarle, ¿cuánta vía tiene Klaus? Vamos a lanzarlo en una, ostras, venga, ahora, hechizos, echa una cura, vale, Klaus tiene el límite, habilidades, Aspyr, le robamos un poquito de mágina, vale, va casi vergüenza. Venga, cadena de fricción, ahí go, ¿qué tal? Carga perforante, vulnerable, ahí está, captura. Hechizos, toma una Ero, te lleva mi propina, tú, hechizos, no tienes una habilidad curvo, tú, hechizos, tú si tienes, no, un tiro más. Vamos a ver, Klaus, que te, no hacen nada, vale, que te parió. Esto hace puñetras. Hold on, guys, we're coming. And you can't go to hell! Let's go. Right. Right. It's that ghost. Wow. So long. So long. Bueno, chicos, mira, nos acaba de hacer un guardado, así que genial. Lo dejamos aquí, el capítulo de hoy, un capítulo que ha tenido dos batallas contra jefes, que se muestran bastante bien, todo se ha dicho, así que seguimos el próximo día ya, con el acceso, bueno, están asaltando el pilar, vamos a acceder nosotros al pilar para intentar defenderlo de los golfos de Shinra, veremos a ver qué pasa. Por mi parte nada más, mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos bien por el canal, que os cuideis mucho, chicos. Adiós. 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 Adiós.